No te lo puedo negar, estamos claro y ya, estamos claro, estamos claro, solo deja que yo te agarre baby, besos en el cuello pa' calmar la sed, mi mano en tu cadera pa' empezar como es, no le vamos a bajar, mas nunca mama, ba 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 baila, ba cata, ba cata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar, las ganas de comerte, ahora somos fuertes, quiero tenerte, y no te voy a negar, 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 voy a neg ¡Gracias!